Yo considero que es un verdadero golpe de estado institucional, un atrevimiento sin antecedentes desde la justicia para interferir en la voluntad del pueblo. Entiendo que ha sido un equívoco altamente reprochable, por lo menos desde mi concepción de la democracia y de la división de poderes. Realmente han violado esa norma que tanto reclaman, que es la división de los poderes, para inmiscuirse en lo que debe ser un resultado electoral aceptado, porque ya se hizo el recuento de los votos y ya se ratificó la victoria de Manzur por sobre los demás candidatos. De manera que sintetizo mi opinión al respecto diciendo que de manera encubierta, pero no tanto, y haciéndole creer al pueblo de la Argentina y a través de los medios de comunicación afines a ese tipo de servicio de justicia, que no es justicia, se ha cometido un golpe de estado altamente reprochable. Bueno, esto es parte de la parodia que lleva adelante la oposición, que primero quemó las urnas y que después de una diferencia de 11 puntos tiene una Cámara que no tiene facultades para decidir este tipo o de tomar este tipo de decisiones, la lleva adelante. La verdad que es lamentable que el macrismo esté haciendo, que teniendo esta actitud y además complementada con un sector de la justicia que no tiene competencia y que en realidad quiere poner palos en la rueda porque lo que quiere es demostrar que lo que pasaba, que en Tucumán todos competían contra el peronismo y no pueden admitir que el peronismo le ganó por 11 puntos. Es grave institucionalmente que la justicia intervenga frente a acciones parciales de irregularidades generalizando un resultado e impugnando una elección democrática y reemplazando lo que es la expresión de la voluntad popular. Uno tiene que conocer cómo funciona una elección. La elección funciona con reglas y con normas. Dentro de esas reglas y normas hay actas que se firman. Esas actas son firmadas por las autoridades de mesa y son firmadas por los fiscales. Hay un conjunto de mesas que han sido observadas y han sido impugnadas porque han existido irregularidades y es correcto que así suceda. Pero hay una gran mayoría que fue sujeta luego a un conteo que duró varios días con intervención de todos los fiscales que otorgaron un resultado diferente y aparece sobre acciones irregulares, parciales, una conclusión general que impugna un resultado electoral. Creo que ahora tendrá que ser la vía recursiva que es la del Superior Tribunal de Justicia, entiendo, de la justicia de Tucumán, que deberá evaluar el caso. Pero como antecedente, es un antecedente grave y es grave que en una Argentina como la que tenemos sucedan estas cosas, digamos, sucedan las irregularidades que justificaron el fallo del juez y el fallo con la entidad y las características que el juez dicta. Creo que hay que dar una madurez institucional que lo requiere el país, por supuesto que lo requiere Tucumán y no hay que tratar de utilizar una elección como botín de guerra dentro de un proceso electoral nacional.